Ha! 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 Partnet! Tiran y tiran. Ey, Big Belly. Black Diamond SSOP Demented. Sabes como es. June 20 Dia y noche. Pasan tirando. Pero esta es así. Solo una respuesta. Tiran y tiran y tiran. Tiran y tiran y tiran. Assofa ras. Tiran y tiran y tiran. Tiran y tiran y tiran. Tiran y tiran y tiran. Mande pa' mandarle, tireme para tirarle Despicharlo es el acto y la vida, desgraciarle Que no vuelva a subirse, nunca más a nuestra rima La vergüenza le de pena y se lo olviden las rimas El talento no se vende, no se compra, no se alquila No se fría el intelecto, tampoco se alquila el rimas Ando en busca de lo mío, no me interesa lo suyo Cuando miro el problema, como liebre me escabullo Murmullo, juegan de mariposas y son capullos Liricas asesinas, sus vestidos destruyo Media letra de la mía, mata toda su canción Jaque mate, muere el rey y se acabó la lección Tiran y tiran y tiran No pegan na' Tiran y tiran y tiran Asofaraz Tiran y tiran y tiran Buscando war Tiran y tiran y tiran ¿Cómo le vamos a dar? Vamos a cambiar el flow Nadie sobrevive y quedarán muertos Todos tirados en el suelo Mamá llorando con su hijo en brazos Eso le pasó por cabezón Por no escuchar recibió popo Tuvo tiempo pa' despedirse a Dios Y nosotros seguimos con nuestro show Le voy a dada ese con mi náin No quien sabe si le décon fati fine Si a metido en mi mind Prodando de batibuay Mi a go send you direct to the sky Si tú te metes un sofaraz Mi a go tell you, move your ass No tenemos tiempo pa' dar lugar Tiene que saber when we slap your clat Hear mi no? Tiran y tiran y tiran No pegan na' Tiran y tiran y tiran Asofaraz Tiran y tiran y tiran Buscando war Tiran y tiran y tiran Udane vamos a dar Tiran y tiran y tiran y tiran y tiran y . Me llamo yo Tony representing Everfresh No me tiran porque sabe tengo lírica pa' usted No tengo tiempo pa' pensar en otra cosa solo en el dinero Facturar ustedes saben eso es lo que quiero Ellos se muerden por mi estilo por la forma que camino Son un poco pussies, cuidado y los elimino Yeah, les saco la cuarenta, se la pongo en la boca No juegue de vivo loca, acuérdese, yeah, que la vida es muy corta Empecé con sofarras, eso nadie lo soporta Vengo activado y motivado, listo eso es lo que tengo que hacer Hay municiones por montones hay para escoger Tiran y 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 tiran Yes, que la envidia los mata, quieren tener barco y no tienen la plata ni hacha Se cree que los hitteros son narcotrata, en andan cizañando y jodando de mambas Jaa John Twenny Black Diamond Cesar Dylan Yo vivo Cuarenta La Loba Big it up DeMarcos Matheus RCH, DJ Gerald, Mike, American Studio, Benje, Christian, Bartnett, Diamond, Charlie, Beto, 3DK, Joe Twenny, Benje, Sofares in the Bay, Yo Kanye, give me back my life, no no no